Delirante Pero hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no es tan necio Porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Como un imprudente Viendo cada paso Me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Voy hundiendo Voy hundiendo Ok Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Mi amor alucinante se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un coloco Me qua Me recreate El 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 Voces El El